Bienvenidos a una edición más de Diálogos desde la Frontera. El programa que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte desde nuestros estudios en San Antonio del Mar, en Tijuana, Baja California, en nuestra sede de Tijuana. Mi nombre es Sergio Sermeño y gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de las bibliotecas en la era digital, un tema por demás pertinente frente a lo que tenemos de las nuevas tecnologías y queremos saber con nuestros invitados hacia dónde van las bibliotecas. Y los presento con mucho gusto. Está con nosotros el maestro Rubén F. Martínez, quien es el coordinador del sistema bibliotecario de CETIS Universidad. Bienvenido, Rubén. Hola, muchas gracias y hola a todos los que nos escuchan. Gracias. También está con nosotros el maestro Humberto Félix Berúmen, coordinador del sistema bibliotecario del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido. Gracias. Y en la medida que podamos responder el tema que nos has propuesto el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es el sistema de CETIS Universidad? ¿Dónde están ubicados para comenzar? Ok. El sistema bibliotecario se compone por tres bibliotecas. Tenemos la Norberto Gil Corella, que está en Mexicali, la Luis Fimbres Moreno, que está aquí en el Campus Tijuana y la Biblioteca Comunitaria, que está en Ensenada. Bien. Y es acceso al público, no solamente a estudiantes. Correcto. A pesar de que somos una institución privada, tenemos acceso libre a los estudiantes. Muy bien. Humberto, el sistema bibliotecario del COLEF, ¿dónde está? ¿Cómo se compone? El sistema comprende la Biblioteca Jorge Abustamante, que está localizada en Tijuana, y después tenemos en las diferentes sedes del colegio, como es Ciudad Juárez, Monterrey, Matamoros, Nuevo Laredo y Casa COLEF, en el Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México. Hoy Ciudad de México, por supuesto. Entonces, están enlazadas a través de un sistema que le llamamos exactamente así, Sistema Bibliotecario del COLEF, es una biblioteca que da servicio al público, aunque es una biblioteca académica. Correcto. Y básicamente para las necesidades internas de investigadores y estudiantes de posgrado. Perfecto. En un documento que aquí capturamos de internet, a propósito, de nuestro amigo Rubén, dice, a lo largo de la historia humana, las bibliotecas han logrado que el pensamiento, las ideas, las obras y los conocimientos se conserven y trasciendan a través de la palabra escrita, permitiendo con ello el progreso y desarrollo de las sociedades. Cierro la cita. Bueno, en otro apartado del mismo escrito, Rubén dice, los sistemas bibliotecarios son la columna vertebral que sostiene y da soporte al desarrollo cultural, intelectual y social de las sociedades. Una cosa súper, súper importante que de pronto no lo consideramos. ¿Sigue siendo esta su función principal de las bibliotecas? Desde luego que sí. Evidentemente, ha sido, es y por los siglos seguirá siendo. Desde luego. Es el único lugar donde se almacena el conocimiento que se genera día a día. Puede estar hoy en la red, en sistemas electrónicos, remotos, digitales o todavía en papel, pero a final de cuentas, esté donde esté, lo produzca quien lo produzca, tarde o temprano, termina en una base de datos o en una biblioteca. Humberto, ¿qué nos dices al respecto? Yo estoy de acuerdo con Rubén. Sí, las bibliotecas siguen siendo este lugar para almacenar, pero lo que está cambiando mucho es la forma del almacenamiento y está cambiando mucho la forma de difusión de la información, de recuperación también. Entonces, como que siento yo que la palabra almacén se queda corta en función de esta función de las bibliotecas, pero en esencia es lo mismo. En esencia, si uno quiere localizar esa información a dónde recurre, bueno, puede recurrir ahora a otros medios, pero de cualquier manera en las bibliotecas va a estar precisamente ubicada esa información de manera fácil de obtener. Cuando regresemos, pues abordaremos uno de los temas que a mí me preocupa. Durante los últimos años, poca gente va a las bibliotecas y cada vez menos. Vamos a hablar sobre eso. En un momento regresamos. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de las bibliotecas en la era digital. Decíamos, la presencia de gente, ya no solamente jóvenes o niños o adultos, en las bibliotecas, que cada vez ha sido menos. Humberto, ¿qué nos platicas al respecto? Bueno, eso es relativo en realidad. En el pasado sí tenías que ir físicamente a sacar el libro, a consultar la revista, el diccionario y lo que fuera. Y eso, bueno, quedaba registrado en las estadísticas de visita. Pero ahora no necesariamente tienes que ir a la biblioteca para consultarla, para sacar la información o para obtenerla. Sobre todo en aquellas bibliotecas que ya tienen bases de datos, tienen alguna información digital que se puede consultar desde cualquier parte, con cualquier medio o formato posible. Entonces, por eso digo que es muy relativo por ese lado. Entonces, si no se ve físicamente la visita, en realidad se hacen visitas virtuales, por llamarle de esa manera. Pero también yo diría que ciertas bibliotecas se están convirtiendo en espacios de trabajo. Ya no para ir solamente a sacar el libro, a ver la revista, sino a trabajar ahí como si tuvieras un cubículo. Esa es otra modalidad también. Rubén. Sí, estoy de acuerdo también. Bien, ya no es tan importante quizá la visita física. Simplemente dar clic en un botón que ir a la biblioteca, estás visitando la biblioteca. Entonces, precisamente la visita física quizá venga menos, pero la visita virtual o remota viene a más. Por darte un dato, tuvimos casi 300 mil visitas a nuestra biblioteca aquí en Tijuana en un año, 2015, y tres veces más en línea. Entonces, el usuario está, quizá no físicamente, pero está. Correcto. Lo atendemos. Oigan, y seguramente tenderá a desaparecer esto de que en la primaria, cuando te castigaban, era irte a la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, es una gran ventaja que ya no suceda eso, porque pues ahuyenta la lectura y todo lo que significa, ¿no? Acercarse a un libro y a la información. ¿Cuáles son las tres bibliotecas más importantes en el mundo? ¿Y qué es lo que resguardan? ¿Por qué son importantes, Rubén? Ok, pues sin lugar a dudas, quizá nos vamos a volumen. La más grande, pues es la biblioteca británica, más de 150 millones de volúmenes. 130 millones tiene la biblioteca del Congreso en Washington. Y, digamos, a nivel mundial, pues quizá sigue China con 23 millones. Son las más grandes. En este caso, y concretamente son bibliotecas públicas, lo que quiere decir que tiene un poco de todo. Es abierta a la comunidad y estamos hablando de bibliotecas inmensamente gigantes. ¿Qué nos puedes decir? O sea, no se puede imaginar tanta... 150 millones de volúmenes. Bueno, es todavía la biblioteca en la modalidad, diríamos, antigua. Correcto. En la idea del almacén, de ubicar todo lo escrito y publicado que esté en algún lugar para poder consultarlo. Pero, pues eso también va cambiando. Entonces, ahora diríamos que en una tablet, en una memoria, puedes traer esa misma biblioteca. Correcto. Entonces, en tu mochila tú llevas toda la británica, tú llevas toda la biblioteca del Congreso. Entonces, ya eso también se volvió relativo, ¿sí? Pero digamos que tienen otra función, aparte de almacenamiento, el hecho de que hay documentos que quizá nunca se van a escanear o digitalizar, documentos en sus primeras ediciones, el físico, etcétera, etcétera. Entonces, siguen siendo muy importantes, ¿no? Y en México, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, desafortunadamente México tiene una característica peculiar. No tiene una gran biblioteca nacional pública como tal. La nacional, que se denomina como tal, está enclavada dentro de la ciudad universitaria en México. Pertenece y la controla administrativamente la UNAM. Como tal, el sistema bibliotecario de la UNAM es quizá el más grande. De ahí tenemos tal vez pública. La más grande es la Vasconcelos en Ciudad de México también. Y de ahí, bueno, están algunas icónicas, o bueno, como sistemas bibliotecarios, tal vez la Universidad de Guadalajara, el Tecno de Monterrey. Pero están las bibliotecas icónicas, como es la Palafoxiana en Monterrey. Perdón, en Puebla. En Puebla. Así es. Pero no tiene nada que ver con la cantidad de información que está en la británica. O sea... No, no, que yo sepa no. O sea, es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, habría que considerar también que las bibliotecas pueden ser públicas, especializadas, académicas, y eso marca diferencias o por áreas. Yo mencionaría, junto con estas, en el caso de México, a la Biblioteca del Colegio de México, que es muy importante en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Correcto. Que tiene, no sé, ahora más como un millón, tal vez no sé, la cifra de volúmenes, pero tiene una cantidad grande y están expandiéndose. Muy bien. Cuando regresemos, vamos a hablar de la era digital y las bibliotecas, que ya se ha mencionado, pero vamos a abordarlo más de cerca. Regresamos. Me es muy importante saber cuál es la cualidad del bibliotecario. O sea, ¿por qué es necesario el bibliotecario para hacer ese trabajo? Ok, porque estamos entrenados, precisamente, adiestrados para organizar el conocimiento. La gestión del conocimiento constante, día a día, genera productos finales, que son la mayoría de las veces documentos o productos informativos. Tenemos que ordenarlos. Tratan de algo y hay que ubicarlos en un sitio para que después la gente lo pueda consultar o saber dónde buscar. Hablo de siglos, es decir, un documento que se generó hace cinco siglos, que ya nadie lo vio nacer, está organizado en un sitio y lo podemos localizar. Y el bibliotecario cumple la función de ser el puente entre la necesidad de quien necesita información y dónde está la información. Humberto, ¿cómo es que este trabajo se convierte en una pieza fundamental? ¿Cómo lo visualizas? ¿Y cuál es esa característica? Ya Rubén nos mencionaba alguna. ¿Alguna otra que tú ubiques como para quien nos escuche, diga, no, pues yo quiero ser bibliotecario? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Bueno, aparte de lo que ya dijo Rubén, que definitivamente es el trabajo más importante, esencial del bibliotecario, yo diría que el bibliotecario tiene que tener una vocación de servicio. Es decir, de ayudar al usuario, a la persona que va a la biblioteca, que busca cierta información, que no sabe dónde localizarla, no sabe dónde puede estar físicamente o en una base de datos, etc. Y el bibliotecario es esa persona que ayuda, es el que le orienta, le localiza la información y se la ofrece, y se las pone en las manos o se las envía. Entonces, un bibliotecario debe ser una persona para dar ese servicio. Y yo creo que es eso lo que distingue al bibliotecario. Quizá por eso entre los bibliotecarios hay formas muy comunes de organización, porque siempre estamos colaborando unos con otros. Correcto. Volviendo al tema digital, la famosa nube. Ahora todo está en la nube. ¿Qué es eso de la nube? ¿Cómo llegamos a la nube? La nube en sí es un sitio, o son varios sitios, varios servidores conectados en red. No importa dónde esté, se dice que es la nube. Es donde actualmente se almacena gran cantidad de información. De hecho, es la forma en la que hoy, y seguramente en un futuro, la mayoría de la gente estará utilizando para localizar información. Todos ya estamos ahí, ambas bibliotecas de los sistemas, los sistemas bibliotecarios de ambas instituciones, ¿están en la nube? ¿Todo está ahí? Nosotros tenemos nuestro catálogo ya en línea, cualquiera lo puede consultar, pero obviamente no todo está ahí, porque tampoco es cierto que todo está en la nube. Y todo lo que está en la nube no necesariamente es lo mejor, eso ya lo sabemos. Entonces, de ahí la necesidad de ir a las bibliotecas. Entonces, sí, la nube, el acceso en línea, nos ha facilitado mucho el trabajo a bibliotecarios, a estudiantes, a investigadores. Cada vez más los estudiantes consultan más las revistas en línea, por ejemplo, que las impresas. Pero no todo está ahí. Correcto. Cuando regresemos, vamos a hablar justamente del libro electrónico, la revista electrónica, y cómo impacta la vida y las tareas que se desarrollan en una biblioteca. Regresamos. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de las bibliotecas en la era digital. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las bibliotecas actualmente? Dígase Versus, libro electrónico, dígase Wikipedia, dígase cualquier recurso en Internet que, tecleando unos cuantas palabras, sale un montón de información. Bueno, en esta era son varios los retos para las bibliotecas. Uno de los retos principales quizá es poder adaptarse al desarrollo de la tecnología para poder, digamos, ofrecer esos nuevos recursos que te la exigen. Y por el otro lado, la oferta informativa creciente, que cada vez es más y cada vez hay más productos, y eso tiene, pues, para el bibliotecario que discernir, que diferenciar, que vale, que no vale, que te conviene, que te conviene, y lo que cuesta ese tipo de información, porque no es nada más que esté digitalizada y que sea muy buena y que eso. Son productos muy caros, y hay bibliotecas, instituciones que no pueden pagarlas por sí solas. A nosotros nos sucede, muchas de las bases que nosotros tenemos contratadas, las tenemos en consorcios. Muchas de las revistas también en consorcio, porque no podríamos con el presupuesto pagar una sola de ellas. Entonces, los retos son técnicos, informativos y económicos. Sí, complementando lo que comenta Humberto, ya que tienes la gran base de datos, tienes el recurso, hay que enseñar al usuario a usarla, a sacarle el mejor jugo. Esto es lo que se conoce como alfabetición informativa, es decir, desarrollar en el usuario la habilidad para que pueda utilizarlas. El riesgo aquí que corremos, como decías, Wikipedia, contra estos recursos es que es muy cómodo para el usuario irse a lo fácil. Pero lo fácil implica que no hay veracidad, no hay certeza de que estás accediendo a información útil. En estas bases de datos ya se hizo todo un proceso de selección de información, en el cual tenemos la certeza de que te estamos ofreciendo lo mejor. Hay respuestas para tus necesidades. El problema es que hay que enseñar a usarlas, y eso hay que traer a la gente, ser atractivos, es un reto para las nuevas generaciones, ser atractivos. Y otro gran reto es poder tener acceso a todas estas nuevas tecnologías. La tecnología cambia tan rápido que cuando ya dominas una, ya viene la nueva. Y como biblioteca tenemos que estar al día y ofrecerlo. La calidad de la información. Lo que yo entiendo es que en Wikipedia es información que alguien subió y alguien procesó, pero la calidad, la certeza no es una garantía. A diferencia, como ahorita comentan, de estas bases de datos. ¿Cómo hacemos para que quien use o quien necesite información tenga la certeza de que lo que está utilizando es cierto en las medidas que la investigación lo permita? Bueno, hay que decir que Wikipedia ha mejorado mucho la información y la información que está ahí se está actualizando constantemente, que esa es una ventaja. O sea, si de repente sale información errónea, es posible cambiarla, corregirla, etc. Pero Wikipedia cada vez está más actualizada y de mejor calidad su información. Ahora, depende también de la biblioteca qué tipo de información requieres y a qué nivel incluso. No es lo mismo una biblioteca pública para todo tipo de público, vamos a decir, desde primaria hasta quizá posgrado, de todos. Gente que no está estudiando tampoco, en fin. Pero si tenemos una biblioteca académica especializada, entonces ya se requiere otro tipo de información. Hay que ver cuáles son las bases de datos o las casas editoriales más importantes, más prestigiadas. Evaluar también el tipo de libro, etc. Entonces, eso es parte también del trabajo del bibliotecario. O sea, el bibliotecario tiene que ver qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que resulta más conveniente para el trabajo tanto de docentes como de investigadores, de estudiantes, ¿no? O depende del nivel, simplemente, ¿no? Bien. Cuando regresemos, les voy a preguntar, que me hagan el favor de comentar, ¿cuál es el perfil de sus sistemas bibliotecarios? Porque, como ustedes ahorita lo mencionan, pues hay bibliotecas, debería haber bibliotecas para todo, pero número uno, a lo mejor, no hay bibliotecas para todo. Y sería un reto, ya ustedes me lo dirán. Pero, particularmente, de los sistemas bibliotecarios del Colegio de la Frontera Norte y de CETIS, ¿cuáles son sus perfiles y sus especialidades? No se vayan, un momento regresamos. Estamos en Diálogos desde la Frontera, estamos en nuestro último bloque, estamos por terminar, le agradecemos mucho su compañía. Pues, finalmente, un par de cosas. ¿Cómo describirían la especialidad de cada uno de los sistemas bibliotecarios? ¿Y cómo se ven ustedes hacia el futuro haciendo el trabajo tan importante que realizan? Bien, pues el perfil de la biblioteca en CETIS aquí en Tijuana es hacia las áreas humanísticas, ingeniería. Damos servicio básico a nivel académico, pero como te dije en un principio, estamos también abiertos al público. Y una de las características es que tenemos un referencista muy eficiente que hace el trabajo de diseminación selectiva de información y trabaja muy de la mano con los académicos. ¿Qué es un referencista? Es la persona que, en este caso, ayuda a los maestros a vincular el área académica directamente con la necesidad de los alumnos y generar información para la clase. Humberto, ¿qué nos platicas del Colegio de la Frontera Norte? Bueno, el sistema bibliotecario del Colegio es una biblioteca o un sistema académico, o sea, una biblioteca académica prácticamente especializada, o cuando menos esa es la orientación que tenemos, especializarnos. La especialidad es básicamente todo lo que tenga que ver con la frontera norte de México-Estados Unidos en cuanto a procesos políticos, económicos, sociales, culturales y administración del medio ambiente. Entonces, esa es nuestra área y hacia allá estamos orientando nuestro acervo bibliográfico como un acervo especializado y, pues, no sería exagerado decir que quisiéramos ser la biblioteca de la frontera en México-Estados Unidos. Entonces, yo me veo allí precisamente en este proyecto de ir construyendo desde la parte de la biblioteca el colegio, en parte del colegio, la parte que nos toca. Y por el otro lado, nuestro público al cual atendemos de manera directa, pues, prácticamente son los investigadores y los estudiantes de posgrado en sus diferentes maestrías y doctorados. ¿A cuántas bases de datos se tienen acceso en el sistema bibliotecario del CETIS? Tenemos más de 36 bases de datos a través de 11 proveedores en general. ¿Y acá? Tenemos 25, también dependiendo de varios proveedores, pero muy seleccionadas. Entiendo. Pues, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Es un tema por demás importante. A mí me parece que, en general, al menos en mi conciencia estudiantil de la época, en mis diferentes etapas, la biblioteca no era un sitio al que yo, de manera natural, asistía. Me parece que, en México, no sé qué piensan ustedes, hace falta una promoción mayor de acercamiento, de conocimiento hacia las nuevas generaciones y a, bueno, a los adultos, a los niños, y un trabajo permanente de visitas, donde las bibliotecas se conviertan en un espacio, digamos, menos, pues ya no como ir al parque, ¿verdad? Pero, bueno, algo similar en el sentido de pertenencia y de utilización. No sé qué les parezca. Sí, estoy de acuerdo. Es todo un tema, quizá, para otro programa, pero sí hay que hacer cambios en el sistema educativo, definitivamente. Correcto. Bien. Pues, ese es el problema. El problema es que en México no tenemos suficientes bibliotecas públicas y no hay una relación muy directa entre la escuela primaria, secundaria, preparatoria y las bibliotecas. Quizá el estudiante ya se enfrenta más a la biblioteca en el nivel universitario. Y luego nos vamos al tema de las librerías, ¿no? Escuché un dato en un programa de televisión que Barcelona, la pura ciudad de Barcelona, tiene más librerías que todo México. Ahí lo dejamos, es otro tema, pero está vinculado al tema de la lectura, al tema del acceso a la información a través de los libros, en fin. Bueno, se nos acabó el tiempo, les agradecemos mucho su compañía. Nos vemos en una próxima emisión de Diálogos desde la Frontera. Mismo canal, misma hora. Hasta entonces. ¡Gracias!